Una porción de la Palabra del Señor que se encuentra en el Libro de Efesios, capítulo número 2, verso 19 al 22. Si ya lo tienen allí en sus Biblias o nuestros hermanos de multimedia allí nos colaboran proyectando la Escritura. Ahí está, gracias al Señor Jesús. Y bueno, en el nombre de Jesús dice de la siguiente manera, amén. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ayúdenme a orar, porque queremos que sea su palabra hablando en nuestras vidas. Amado Jesús, Señor, Tú eres grande y maravilloso, Señor Jesucristo. En esta hora, Señor, como dice Tu Palabra, que somos edificados por el Espíritu Santo. Señor, no soy digno, Señor, tal vez de decidir estar aquí de pie, pero por Tu misericordia estoy aquí, Señor. Usa mis labios, Señor, para predicar Tu Palabra, que Tu Palabra corra y sea glorificada en este lugar. Y podamos entender y comprender lo que Tú quieres decirnos en esta hora, como Tu pueblo que somos. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Gloria al Señor Jesús. Toma sus asientos, mis queridos hermanos. Y hoy vamos a estar compartiendo un tema que lo he titulado, Edificados en Cristo. Edificados en Cristo. Es importante saber sobre qué y sobre quién estamos edificados. Siempre escuchamos la parábola del que edificó sobre la arena, del que edificó sobre la roca. Y eso es una, digamos que una teoría de construcción básica. Los constructores cuando van a hacer alguna edificación, lo que se busca es profundizar para llegar a la parte sólida, la más sólida. Y qué es lo que es más sólido sobre la tierra, es la parte de las rocas. Entonces, se busca profundizar, a llegar hasta ese nivel para poder garantizar que esa edificación tiene mayor durabilidad, incluso sobre todo en este país donde hay tantos impactos sísmicos. Entonces, eso tiene que tratarse con mayor rigor, tiene que ser más estricto. Y hace días el pastor estuvo comentando que cuando aquí hubo un temblor una vez, solo se cayó un edificio y era porque estaba mal hecho. Y estuvo mal fundamentado. Entonces, nosotros tenemos que saber dónde tenemos nuestros fundamentos. Yo le comento que cuando yo tendría como 15, 16 años, me hacía esas preguntas porque yo sabía que yo estaba estudiando, estaba sacando, creo que estaba en tercero medio, cuarto medio, por ahí. Y quería una carrera universitaria, quería ser, bueno, yo quería ser arquitecto y no se pudo porque era muy costosa la carrera, pero el señor pues me permitió estudiar otras especialidades en la universidad. Pero eso era como lo que yo a nivel profesional quería hacer. Pero yo vivía rodeado en un ambiente donde, sobre todo mi papá, él era muy adepto a la parte política del país. Fue fundador de un partido político y eso era como su esencia para él. Todo lo de él giraba alrededor, incluso hasta hizo unos pequeños periódicos, hizo una cantidad de cosas, era sindicalista, tenía una cantidad de… Y eso era como que su ambiente. Pero resulta que con el pasar de los años, el partido político a quien él simpatizaba, bueno, llegó a entrar en el poder, digamos así. Y cuando él se presentó, mire, yo soy… Lo desconocieron. Y ni siquiera le extendieron la mano, ni siquiera le dieron ni un cargo, ni nada. Y él se molestó mucho y les insultó. Pero yo mirando de lejos, yo decía, oye, pero mi papá que entregó todo. Su vida la fundamentó sobre esos ideales y le dieron la espalda. Y yo digo, no, eso no me va a pasar a mí. Porque yo no me llamo Fidel, no crea que es porque yo escogí ese nombre. Ya ustedes saben por dónde viene la cosa. Y sí, entonces, y ahorita vemos que el sistema no funcionó como se pensaba. Entonces, todo cambió. Entonces, nuestra familia estaba fundamentada sobre esos ideales. Pero de un momento a otro eso se desvaneció. Y mi papá, que estaba allí, que, oye, pero, ¿y ahora qué hago? Empezó a estudiar metafísica, una cantidad de cosas. Y yo buscando, porque ya donde yo tenía así como mi mira puesta, ya no sirve, dije yo. Ya eso no, vimos que no tiene resultado. Y gracias a que Dios se apareció un día en mi camino. Y me mostró un evangelio perfecto. Me mostró una palabra perfecta. Me mostró un plan de salvación perfecto. Y usted no me está preguntando, pero yo cuestionaba la Biblia. Yo decía, pero si aquí la Biblia dice esto, vamos a ver si por otro lado se contradice. Y empezaba a indagar. Y cuando, porque después entré en otro ambiente, entré en otro espacio donde habían, eran tendencias religiosas. Donde algunos creían en tres, otros en dos, otros en unos buenos, unos malos. Una simiente del diablo, la simiente de Dios. Y entonces yo dije, voy a empezar. Y veía que por todos los lugares la Biblia coincidía, pero tan exacto. Y le dije a Dios esto. Con esto hasta la muerte. Y para los más de 30 años que tengo yo en este caminar, me he dado cuenta que el Señor no me ha decepcionado. No me ha decepcionado nuestro Dios. Mis hijos, mi familia me conocen que... Yo vivo de esto, vivo para esto. Me encanta el servirle al Señor, el trabajar para Dios. Y por eso cuando pensé en esto de estar edificados en Cristo, es la opción que Dios nos da para ser salvo de esta perversa generación. Estamos incluidos en una sociedad terrible, hermano. A lo mejor en mi infancia no habían tantas desviaciones, pero en el tiempo que estamos viviendo ahora, no que sea que llegamos al máximo. A lo mejor sucederán cosas peores. Pero estamos en medio de una sociedad que ya está poniendo en tela de juicio, así, en incertidumbre. Oye, casi que la gente se pregunta, bueno, ¿yo seré hombre o seré mujer? Es decir, ¿por qué alguien tiene que cuestionarse si usted ya genéticamente vino ya establecido por Dios de esa manera? Dice, varón y hembra los creó así. Y entonces empieza la sociedad queriendo manipular, mover, incluso las masas empiezan a crear ciertos movimientos para distorsionar lo que ya Dios tiene establecido. Y déjeme decir, a lo mejor esas tendencias que hoy día parece que fuesen muy fuertes, mañana o más tarde esos van a aparecer. Porque lo único que permanece es la palabra de Dios. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Se ve con preocupación como personas adultas dejan el criterio de formación de sus hijos a su elección. Personas que todavía se están formando, que ni siquiera saben distinguirse entre su mano derecha o izquierda. Le estamos diciendo, ¿tú qué quieres ser hombre o mujer? Pero ¿por qué le haces esa pregunta si ya tú estás marcado ya? Y a lo mejor esto es lo que yo estoy diciendo en algún otro país, tuviera la comisaría ahí a ponerme preso. Porque ha llegado a tal extremo que hay países que han establecido como ley que de esto no se debe hablar. Permitiendo de que así la sociedad se siga desviando del modelo original. La palabra del Señor nos dice que nosotros somos fundamentados, somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles, de los profetas. ¿Y dónde encontramos los que escribieron los apóstoles y profetas? Lo encontramos en la palabra de Dios. Entonces, por eso es que Pablo dice, así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Aquí habla de una ciudadanía. Somos conciudadanos. De repente, usted me pregunta a mí, ¿dónde usted? No, usted es venezolano. Ah, sí, esta es una ciudadanía terrenal. Y le pregunto al otro, no, hermano, acá es colombiano. Ah, es colombiano. Ah, tenemos unos chilenos. Tenemos de distintas nacionalidades, pero esas son ciudadanías terrenales. Pero el Señor nos está llevando a una ciudadanía celestial. Y por eso es que dice que somos conciudadanos de los santos. Tenemos otra identidad. Miembros de la familia de Dios. Estoy leyendo Efesios 2.20. Y dice, edificados. Somos miembros de la familia de Dios, pero esa familia de Dios está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Cuando se habla de estar fundamentado en lo que dijo Jesucristo, déjeme decirle que esto ha causado impacto desde el momento que el Señor nació sobre la tierra. Desde que estaba caminando sobre la tierra. Cuando Él decía algo, los que para el momento eran los doctos de la ley, les hacía ruido, les causaba molestia, porque no hablaba conforme a lo que ellos esperaban que dijese. Muchas veces nosotros, por hablar de este evangelio, a lo mejor no encajamos muy bien en esta sociedad, porque no somos de esta sociedad. El Señor nos dijo que cuando Él estaba haciendo la oración, Él le dice, Señor, guarda a los que del mundo me diste. Dice, no te pido que lo saques del mundo, sino que lo guardes del mal. Estamos nosotros bajo una cobertura por la oración que hizo el Señor Jesucristo en aquel monte. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Hemos sido elegidos por Dios para pertenecer y ser miembro de la familia de Dios. Pero por eso tenemos que saber dónde tenemos nosotros fundamentada nuestra fe, nuestro pensamiento, nuestros propósitos, nuestros proyectos. ¿Dónde están fundamentados? Usted le dice, pero ¿qué tienen que ver los proyectos, una educación, con lo que dice Dios? Porque vuelvo al principio. Si nosotros cuando vamos a elaborar una edificación, tenemos que hacer unas bases. Si yo voy a hacer, yo voy a construir una casa de dos plantas, de dos niveles, hay unas fórmulas, hay unos requisitos mínimos que tienen que haber en la estructura para hacer los cimientos para esa edificación de dos niveles. Pero si de repente Fidel se volvió a loco y le coloca cinco pisos más arriba. Usted empieza a decir ahí, empiezan a ver esas grietas en las paredes, ¿qué está pasando? Porque no fue fundamentado para tener esos niveles. Usted y yo hemos sido edificados para vivir para Dios, para testificar de Dios, para gloria de nuestro Dios. Por eso cuando nosotros a veces nos metemos en ambientes que no corresponden a las ordenanzas de Dios, nos sentimos extraños, nos sentimos que no encajamos. Porque Dios no nos lavó con su sangre para ir a llevarnos, a irnos a hacer cosas que no son. Por eso debemos de que todos nuestros planes, nuestros proyectos tienen que ir pensando en lo que Dios tiene, tanto para usted como para mí. Por eso a veces yo cuando estoy acá y vamos a orar por los que no tienen empleo, siempre le digo, no busque un empleo que lo esclavice y lo aleje de la congregación. Porque tenemos que ir pensando de que lo que vamos a hacer en toda nuestra vida tiene que estar relacionado con la edificación por la cual estamos estructurados. No le podemos colocar más niveles, más peso a esta edificación que no corresponde. A veces a nuestra vida cristiana queremos agregarle otros elementos, no porque se ve bonito, no porque parece que fuera bien, pero estamos sobre edificando sobre algo que no está diseñado para esa estructura. Entonces por eso es que nos insta, dice edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y aquí sigue diciendo en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo. Estamos en una iglesia que va creciendo. Una iglesia que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Tenemos que estar en, nosotros tenemos nuestra familia que va también creciendo en la fe, creciendo en la esperanza de la salvación. Tenemos que estar en nuestras propias vidas, hacerla que crezca y madure en la presencia de Dios. Todo lo que vayamos a hacer nosotros, tenemos que ir pensando de que cuando se nos ocurre hacer alguna idea, oye, es que tengo un proyecto, pregúntele primero a Dios si está de acuerdo. Pongamos a prueba eso, porque ya nosotros, porque hay veces, oye, yo voy a hacer un negocio, le voy a preguntar a aquella persona porque ese es bueno en el negocio. De repente le puede dar una buena idea, pero el que le puede dar el sí o el no, es a quien nosotros entregamos nuestra vida. Porque dice la Escritura, además no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces de esa manera, entonces dejamos de que Dios decida por nosotros. Recuerdo una vez, en el año, fin de año del 2019, un familiar que tengo yo acá, él estaba haciendo un proyecto de hacer un colegio. Y ella me dice, Fidel, anda para el colegio para que oremos, para que ores por el colegio, porque en marzo empiezan las clases. Recuerdo de que eso fue un diciembre del 2019, y yo fui a ese lugar unos primeros de enero del 2020. Y de verdad hicimos con mi esposa y yo fuimos a aquel lugar, hicimos la oración y tal. Y yo digo, no, este señor los va a bendecir y bien. Pero ellos estaban en trámite de sacar unos permisos para poder, si el lugar estaba habilitado, si tenían las condiciones óptimas. Hermano, y a esas personas le negaron el permiso. Y mi prima me dice, pero oye, ¿y eso que oramos a Dios? Y no se dio, no nos dieron el permiso. Pero si me están entendiendo la fecha, cuando llegó marzo del 2020, era el momento que tenían que abrir ese instituto. Y no tenía el permiso y no lo pudo abrir. Como en abril del 2020, me llamó y me dijo, ahora sí entiendo cuando Dios dice que no. Porque fue el tiempo cuando llegó la pandemia. Si ella hubiese abierto ese instituto, tenía que haberle pagado nóminas por un año a un instituto que estaba recién abriendo. Pero a veces nosotros creemos que cuando Dios responde, es porque siempre dice que sí. Mira lo importante que es, esa persona no ha venido a la iglesia, se lo voy a decir. Pero siempre está, ven a la casa, ora por nosotros. Así, algún momento, no sé. Pero mira lo importante, una persona que no ha venido a la iglesia, tomar en cuenta a Dios en su asunto. Ella después vino, agarró la misma casa, la arrendó. Y ahora, pero dice, me libré de pagar un año en nómina de una cantidad de personas. Pero yo lo que quiero llamar y traer a este momento es lo importante que es colocar a Dios en todos nuestros caminos. Colocarlo en todos nuestros proyectos. Porque usted y yo, sobre usted y sobre mí, ha sido invocado el nombre de Jesús. Cuando se invocó el nombre de Jesús en el bautismo, en el momento que salimos de las aguas, salimos una nueva criatura. Salimos una nueva criatura con otra vida, con otros planes para vivir, con otro futuro. Porque antes, cuando no habíamos bajado las aguas, lo que estaba determinado para nosotros era la condenación. Pero cuando nosotros obedecemos a la palabra de Dios y nos bautizamos en el nombre de Jesús, vivimos en santidad, para honra de su gloria, entonces nuestro futuro cambia. Porque Dios nos constituye su familia, la familia de Dios. Entonces, es importante que ustedes y yo estemos fundamentados nuestras vidas en lo que vamos a hacer, en lo que debemos actuar. Nosotros aquí como congregación tenemos muchas actividades. Aunque hay unas que parecieran que fuesen más importantes que otras. A veces yo escucho a los jóvenes o las personas que recién llegan, oye, es que yo quisiera predicar como el hermano Esteban, porque mire, tremendo mensaje que se tira. Entonces le decimos, no. Bueno, hermanito, usted lo que baja está ahí en la puerta. A veces como que le ponemos categoría a los oficios dentro de la iglesia. Y aquí el que categoriza es Dios. Porque de repente a lo mejor se puede estar tirando un excelente mensaje acá en este lugar, pero si el que está en la puerta recibió de mala manera y que venía entrando, ese mensaje no va a llegar a ninguna parte. Porque la impresión que se llevó fue que, ay, mira cómo me trataron. Pero a lo mejor el que está acá está fidel, no dando tremendo, aquel tremenda cátedra de la palabra de Dios, pero el que lo recibió en la puerta fue un abrazo que le dio. Oye, qué bueno que se recibe aquí. Y a lo mejor no se va a acordar ni de lo que yo le estoy diciendo, pero en su espíritu Dios está tratando con usted, diciéndole, esta es la iglesia. Este es el lugar que Dios ha preparado para que nosotros nos congreguemos, nos reunamos como pueblo. Y por eso Dios nos ha traído a este lugar, para que nosotros seamos útiles en su reino, útiles en su obra. Porque aquí estamos hablando acerca de un edificio. Dice que somos, en el versículo del capítulo que leímos anteriormente, dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Usted aquí, usted y yo aquí llegamos para crecer. No, que yo me quedo ahí, aquí hay una palabra que me da mucha risa. No, yo estoy piolita ahí. No. Dios no quiere que usted sea un piolita ahí. No. Dios quiere que usted sea un instrumento en sus manos. Que sea un instrumento útil para toda buena obra. Ahora, el Señor ha estipulado, digamos, que herramientas para ver, y digamos, campos donde nosotros podamos participar. Primera de Corintio 12, 4 al 7. Dice la palabra de Dios, dice, Ahora, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Hablo de dones, habló de ministerios y habló de operaciones. Entonces, ahí vemos que ahí hay tres rangos bastante, con bastante contenido allí. Y nosotros, a veces, nosotros nos queremos enfocar, no, es que yo quiero que Dios me haga un ministro. Ajá, eso puede estar muy bien. Pero si el que lo hizo usted, sabe de qué, cómo está hecho. ¿Qué es lo que es capaz de soportar? ¿Qué es lo que es capaz de sufrir? O hasta cuáles son nuestros alcances y limitaciones. Y con respecto, porque el mismo que dio dones, es el mismo que da ministerio y es el mismo que da operaciones. Entonces, cada uno de nosotros tenemos un espacio en la iglesia, en el reino de Dios. No se sienta que no hace nada. Porque hay veces se nos meten en la mente de que no, es que no, yo soy un visitante. Aquí el pastor tiene una máxima que dice, si ya usted vino tres veces a visitar la iglesia, ya usted es de la iglesia. Así que hay mucho por hacer. Entonces, todo esto lo que le estoy diciendo es que nosotros tenemos que irnos proyectando en hacia dónde vamos, hacia dónde nosotros vamos a enfocar nuestras vidas, hacia dónde nosotros vamos. No nos convirtamos solamente en unos sencillos espectadores o visitantes, sino que tomemos parte de este cuerpo. Somos miembros de la familia de Dios. Ahorita que digo así que somos miembros de la familia de Dios, a veces uno como que en las familias empiezan a conocerse los verdaderos rasgos familiares es cuando se muere el padre de familia. Cuando empiezan a repartir la herencia. Ah, y ahí sí se acuerdan, no, pero es que yo era el hijo mayor. Pero cuando el papá estaba vivo, era hijo mayor y ni siquiera iba a visitar el papá. Porque no ocupaba su lugar. Entonces, nosotros queremos que se distribuya la herencia y que nosotros también tengamos parte de esa herencia. Pero déjenme decirle que también hay que trabajar en este reino para poder poseer esa herencia. Hay que servir. Hay que estar, ser partícipe de esta familia. Usted no, bueno, yo si esta pregunta que voy a hacer, voy a hacer como casi que obvia. Pero usted a veces tiene familiares que no parece que fueran su familia. A veces yo tengo familiares que casi ni los veo. Y a lo mejor digo, no, en la iglesia tengo más cercanía con los hermanos que con mis propios familiares. Porque es que ahora pertenecemos a la familia de Dios. Entonces, cuando nosotros empezamos a tener esa relación los unos con los otros, entonces nos convertimos en familia. A veces vemos en los equipos de la pelota que se ven todos los días entrenándose, todos los días allí. Y cuando no se ven, oye, ¿qué pasó? Que fulanito no vino, ¿qué tal? Qué raro. O que una persona que siempre le escribe todos los días un mensaje, hola, ¿cómo está? ¿Cómo amaneciste? Y el día que no le escribió, oye, qué raro que no me escribió. Bueno, ¿será que le pasó algo? Pero usted tiene a veces familiares cercanos que dura años sin escribirle. Ah, sí, es que él nunca me escribe. Entonces, pareciera que el rol de familia no está ubicándose. Entonces, nosotros como familia tenemos que formar parte activa de esta familia para poder ser familia, para poder ser parte de este pueblo, de este reino. Entonces, cuando usted y yo participamos y nos adentramos y nos sumergimos en las actividades que hay que hacer, en los servicios, en todo lo que respecta al reino de Dios, entonces, estamos siendo parte de la familia. Hablamos que habían dones, ministerios, operaciones, pero también el Señor tiene en su iglesia una estructura organizativa. La vemos en 1 Corintios 12, 27, 28. Y dice, vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particulares, cada uno en una forma individual. Y dice en el 28, y a unos puso Dios en la iglesia. ¿A cuántos Dios lo ha puesto en la iglesia? A unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Es decir, hay una estructura allí. No todos podemos ser pastores, porque imagínense que si en esta iglesia no, todos somos pastores. O que no, aquí todos son apóstoles, todos son los apóstoles. ¿Y dónde están los miembros acá? Todo es una estructura. ¿Y usted sabe qué es lo más tremendo? Que es que no espere. No sé cómo decirle esto. Quien coloca y quien nos coloca en los distintos lugares de este reino, se llama Jesucristo. Es verdad que aquí hay un pastor, es verdad que aquí hay líderes que van estructurando y van diciendo, pero Dios es el que pone el sentir para hacer ese tipo de trabajo, para hacer esas actividades. Entonces, cuando observemos de que a uno los puso apóstoles, profetas, maestros, y cada uno tiene un rol y una actividad distinta. Le estoy nombrando todo esto para que nosotros nos vayamos visualizando en cuál aspecto puedo yo entrar, en cuál aspecto yo me puedo afianzar. Porque a veces pensamos de que en la iglesia no podemos hacer nada. En la iglesia no tenemos, no es que yo no tengo, no me hallo en la iglesia, no encuentro qué hacer. Sobre todo le pasa mucho a los jóvenes, cuando se sienten que no hay actividad para ellos. Pero yo cuando llegué a la iglesia del Señor tenía 17 años. Y para gloria al Señor lo digo, llegué a una iglesia donde me nombraron como a los cuatro o cinco meses, no, usted va a ser el líder de jóvenes. Pero tú sabes quiénes eran los jóvenes, mis hermanos que habían llegado conmigo a la iglesia. Que no había jóvenes, hermano Esteban. No había. Entonces yo tenía que ser líder de los jóvenes que tenía que ir a buscar. A veces, no, usted va a ser líder del grupo tal, es que ese grupo a mí no, no sé, no. Cuando a mí me dijeron, no, había el pastor y dos ancianos más allí, y usted va a ser líder de los jóvenes. Y yo, ¿de quién? Y el pastor me dijo, no, usted tiene que ir a buscar. Ese año para gloria al Señor, como 15 jóvenes estaban allí sirviéndole al Señor. Pero es porque Dios, Dios nos coloca en lugares. Déjeme decirle que cuando me pusieron ahí, y a este pastor, ¿cómo que le pasé? Le falta como un tornillo, porque le va a poner el líder de algo que no existe. Pero Dios tenía a los jóvenes allí. Potenciales estaban los jóvenes allí, en las casas, en los barrios, en las calles. Dios tiene un ministerio para ti. Dios tiene un oficio para ti. Dios tiene un trabajo. A lo mejor no los ves. No, pero es que yo no sé, no encajo, porque aquí no hay nada que se parece a lo que yo. A lo mejor es usted que tiene que hacerlo. Yo recuerdo que cuando nos llegamos acá, bueno, hace como un año o dos años, no asistía al ministerio de recepción. Nada. Uno antes entraba ahí, el que le encontraba era el portero. Ahora no, hay un grupo de personas que están allá afuera. Porque todo eso se va formando. Entonces, estamos hablando apenas de cosas que son estructuras aquí dentro del local. Pero resulta que hay otras actividades que son fuera del local, fuera del local de reunión. Aquí por lo menos dicen los que ayudan, los que administran. Mire, yo creo que la demanda de empleo para los que ayudan es enorme. Porque el reino de Dios necesita mucho de los que ayudan. Porque los que ayudan no solamente es cuando llegan acá a la iglesia, sino que muchas veces están en sus casas y se enteraron de que alguien está enfermo. Y a lo mejor ese alguien no puede ir a la iglesia. Pero usted o yo le podemos hacer una llamada telefónica. Le podemos mandar un mensaje. Le podemos decir, mira, vamos a hacer una oración aquí contigo, allí donde tú estás. Y eso a lo mejor no se ve aquí. O a lo mejor no los encontramos en la calle que haya recibido una mala noticia. Y a lo mejor el saludo que usted le da lo reanima. Porque muchas veces nosotros cuando estamos en dificultades nos sentimos solos, acongojados, pero cuando hay uno de la familia de Dios, aleluya. Cuando hay un miembro de la familia de Dios que se interpone, entonces, y nos da ese saludo y nos abraza. Por eso cuando nosotros, lo que hagamos, hagámoslo de corazón. En todo lo que vayamos nosotros a realizar. Porque, ¿qué sucede? Que cuando uno hace una obra, por muy pequeña que parezca, el impacto que puede causar en esa persona es más grande de lo que usted se imagina. Yo no sé cuánto puede, no sé, valer un caramelo. No sé, 200 pesos, no sé. Pero una vez estaba yo en Colombia, íbamos en un autobús. Y una muchacha se desmayó, así, se desvaneció. Y estaba así, y yo digo, ay, esa mujer está así como con, como yo le veía la boca blanca, ¿será que tiene hambre? Dice yo. Y una señora le dio un poquito de agua, y yo que al caber un caramelo, ahí se lo di. Y lo que estaba era descompensada esa mujer. Y a lo mejor el poquito de azúcar le sirvió como, no sé, para reponer aquello que lo, y esa mujer, ay, menos mal, es que tengo tres días, no como. Y yo dije, Dios mío, ¿cómo tú puedes durar? Y por allá cuando saltó, otra señora saltó por allá con el almuerzo que llevaba para su trabajo. Se lo dio a la muchacha. Eso te pasó, se dio a un autobús. Y esa muchacha comió. Y a lo mejor ni la muchacha me vio a mí más, ni a la otra señora la vio más. Pero quedó la obra ahí. Entonces, cuando nosotros hagamos algo, pensemos en que a través de nosotros Dios puede estar extendiendo su mano para ayudar a alguien. Para ser parte de ese momento que esa persona necesita. Hay una escritura que se encuentra en Filipenses 2. Voy a leer desde el verso 1 en adelante, Filipenses 2, verso 1 en adelante. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, Dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes. Escuché algo acerca de eso hace poco. Sintiendo una misma cosa. Dice, no hagáis nada. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad. A mí me llama mucho la atención esta escritura que dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Sino más bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces nosotros tenemos mucho que hacer. Pero tenemos que empezar desde el fundamento que es lo que Dios tiene para nosotros. Desde el fundamento de las bases que Dios tiene para usted y para mí. Dios quiere para nosotros que estemos primero fundamentados en la palabra de Dios. Que lo que vayamos a hacer, lo hagamos a través de la palabra de Dios. Que lo que vayamos a hacer, lo hagamos pensando en lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Mire, Dios tiene para todos, incluso para los que nos están visitando por primera vez hoy. Dios quiere y tiene un propósito para ustedes en el día de hoy. Que de aquí usted salga pensando en lo importante que es fundamentar nuestras vidas en Jesucristo. Fundamentar nuestra vida en lo que dice la palabra de Dios. Dios quiere para nosotros una familia donde esa familia nos ha constituido para tenernos preparados para cuando Él regrese, irnos con Él. Esto para el mundo es una locura. Esto para el mundo es algo sumamente descabellado. Pero así como en los días de Noé dice la palabra de Dios. Que no pensaron que iba a caer un diluvio. El Señor preparó el arca en que se salvó la casa de Noé. Así usted y yo debemos de servirle al Señor creyendo en esta palabra. Creyendo en estas promesas. Que aunque para el mundo parezca algo loco. Que para el mundo parezca algo irracional. Déjeme decirle que tenemos a un Dios que es el que lo sabe todo. Él sabe el momento exacto en el que Él va a venir. Nosotros lo que tenemos que hacer es estar preparados. Por eso dice en Filipenses 2.12. Por tanto amados míos, como siempre habéis obedecido. No como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, dice Pablo. Ocupaos en vuestra salvación con temor, con temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Hace todo sin murmuraciones ni contiendas. Para que seáis irreprensibles, sencillos. Hijo de Dios sin mancha. En medio de una generación maligna y perversa. En medio de la cual resplandecéis como luminares de este mundo. Entonces hoy el Señor tiene para nosotros una palabra que quiere que nosotros seamos de impacto. Para aquellos que no lo conocen. Que seamos, incluso nos habla de ser luminares en medio de un mundo perverso. En medio de un mundo que tiene distintas formas de pensar. Pero nosotros tenemos que someter nuestros pensamientos a la palabra de Dios. Entonces, hermanos y hermanas, en esta hora el Señor nos manda que nos fundamentemos nuestras vidas sobre el fundamento. Edificando nuestras vidas sobre el fundamento de Dios. Vamos a colocarnos de pie. Y vamos a permitir, vamos a hacer que Dios haga de nosotros y nos constituya. Y podamos seguir siendo miembros de esa familia que Dios tiene establecida para con nosotros. Pero una familia que está fundamentada en la palabra de Dios. No esperemos de que, a lo mejor no es a lo mejor lo que a nuestro parecer es lo que más nos guste. Sino que es lo que más nos conviene por la palabra de Dios. Entonces en este día hay un llamado que es que nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestra familia, nuestros proyectos. Debemos de fundamentarlo sobre Cristo. Vamos a orar. Mientras nuestros hermanos pasan, el coro pasa y tenemos una alabanza. Pero quiero de que esto se vaya impregnado en nuestros corazones. De que todo lo que vayamos a hacer en nuestras vidas vaya fundamentado en la palabra y en el plan de Dios. Amado Señor Jesucristo. Tú eres grande y poderoso, Señor de los cielos. En esta hora, Señor Jesús, estamos delante de Ti. Necesitamos, Señor Jesús, de estar fundamentado, Señor, sobre Tu palabra. Fundamentado, Señor, en Tu verdad, Señor Jesucristo. Queremos, Señor, de que seas Tú, Señor, tratando con cada una de nuestras vidas, Señor Jesús. Estamos, Señor, en medio de una sociedad, Señor, con distintos criterios, con distintas maneras de pensar. Tenemos una sociedad donde tienen distintos, Señor, planes, Señor, para el futuro. Pero Tú, Señor Jesucristo, te has impuesto en nuestras vidas para traernos, Señor, un plan de salvación. Un plan eterno, Señor Jesucristo. Donde estamos, Señor, sujetos, Señor Jesús, para vivir eternamente contigo. Dios mío, en Tus manos estamos, Señor. Señor, en Tu presencia y en Tu palabra estamos fundamentados, Señor Jesucristo. Porque no queremos, Señor, pasar en este mundo, Señor, sin saber a dónde ir. Sino tener claro, Señor, que nuestra ciudadanía está en los cielos. Amén. 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 Amén.